MÚSICA Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Su programa Con la Paz Paz Educa Perú, nuevamente como todos los miércoles, de 5 a 6. Los saluda Gregorio Durán Aguilar, presidente ejecutivo de Con la Paz, que es la Confederación Nacional de Paz del Perú, que invita, que convoca a todos los estamentos del sector educativo, alumnos, profesores, padres de familia, directores, autoridades, periodistas y a todas las personas que deben involucrarse de lleno en la educación integral. En esta oportunidad tenemos la presencia de un expositor internacional, quien es el señor David Arturo Benavides Villarreal, quien es un especialista en criminología, estudió en la Universidad de los Andes, en Venezuela, en Mérita, y es egresado de la Escuela de Criminología. Muy buenas tardes, doctor Arturo Benavides. Buenas tardes, señor Durán. Antemano agradeciéndole que abra la oportunidad de este compás de discusión de un tema que es tan importante para toda la ciudadanía en general, lo que es la prevención del delito, la educación en materia de prevención del delito, y la criminología y la criminalidad en general. Agradeciendo mucho su invitación y, bueno, saludando a la más distinguida audiencia de su programa. Muy bien. Efectivamente, estuvimos en una conferencia magistral que realizó aquí el doctor David Arturo Benavides Villarreal, en un auditorio importante en Miraflores, hace unos días, y por eso lo hemos invitado ahora. Empecemos con la prevención de la criminología, doctor. Bueno, lo que es la prevención en materia de prevención del delito, es un tema que es muy importante porque siempre se tiene que luchar contra este fenómeno social, lo que es la criminalidad en el país. Y entonces se tiende mucho a tratar de hacer, a tomar acciones y generar políticas que son muy reactivas. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, se prende un foco de criminalidad y en materia de eso se hace una actividad como para responder, o sea, una política reactiva. Y en líneas generales no es la manera más adecuada de hacer, salvo para algunos fenómenos delictivos en específico. Lo ideal simplemente es tratar de hacer una política en materia de prevención que sea planificada y específica para prevenir antes de que suceda el hecho delictivo. Entonces, esa es la importancia que tiene la materia de prevención en materia de prevención del delito. Entonces, educar a la comunidad de cómo puede evitar ser víctima de cada delito específicamente, que hay teorías que se pueden llevar en el campo de la criminología que se pueden llevar a la práctica para justamente prevenir que se den todos estos hechos delictivos o desviados. Bueno, como usted sabrá, en nuestro Perú hay realmente, este es uno de los temas más importantes, más álgidos, más cruciales que hay, que es los atentados que hay permanentemente, ¿no? Hablamos de seguridad, y lo que más hay en el Perú es inseguridad ciudadana, no solamente en Lima y en el Cayo, sino en todo el Perú. Sí, bueno, en el tiempo que he estado aquí en Perú, digamos que desde el punto de vista subjetivo, o sea, ¿qué es lo que siente la ciudadanía? ¿Y qué es lo que se promueve por los medios sociales? Sí me he dado cuenta que ha habido una alza significativa de cubrir todo lo que son los hechos delictivos, y digamos hay unas tipologías delictivas que entiendo que no se daban antes, con tanta frecuencia que se están dando ahorita. Por ejemplo, en el campo de la extorsión hay también casos de sicariato que he escuchado y que han conllevado algunas políticas aquí, sobre todo de las que estábamos hablando, reactivas, que por darle un ejemplo, el haber puesto un estado de excepción en la provincia constitucional del Callao, eso es un caso que es interesante analizar a posterior, porque bueno, sería muy bueno preguntarle a las autoridades luego de que pasó este estado de excepción, si funcionó o no funcionó, cómo se comportó el fenómeno delictivo ahí en el Callao luego de este estado de excepción, qué medidas se aplicaron, entonces bueno, sí, es importante, y sé que ahorita está muy a la palestra también, porque estamos en época electoral, y para nadie es un secreto que el delito es algo que vende mucho también en el campo de la política, siempre se utiliza como bandera, todos los candidatos quieren luchar para combatir el delito, entonces es importante la coyuntura en la que estamos en este momento en Perú, porque se vuelcan todas las miradas hacia el campo de la prevención del delito, de evitar ser víctima del delito, reducir los índices de criminalidad, entonces es importantísimo que se le dé cabida a toda esta discusión, y no solo ahorita por la coyuntura, lo ideal es que siempre se esté hablando y educando a la comunidad en materia de prevención del delito, que no solamente se deje por coyunturas específicas del país. En forma permanente debe de hacerse, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa? Que todos los candidatos a la presidencia tienen, cada uno su equipo, se entiende de expertos, entre comillas, ex ministro de educación, ex directores de la Policía Nacional, pero pareciera que fuesen expertos teóricos, porque ninguno da un aporte real y ninguno soluciona este gran megaproblema, esto ya es, no solamente es en El Callao, es en La Victoria, es en Vía El Salvador, en Comas, en la mayoría de distritos, y también en provincias, sobre todo en Chibote, en Trujillo, en Chiplayo, en Piura, en realidad en todo el Perú, y no hay cuando se ponga coto a esto, y por eso en El Callao ha salido la Fuerza Armada en parte, pero igual no se ha solucionado y en algunos casos ha empeorado. Sí, bueno, no le puedo quitar la razón en el sentido de que en estos momentos hay un revuelo en el campo de la criminalidad aquí en Perú, sin embargo, insisto, creo que la clave está en primer lugar en lo que es la educación en materia de prevención, que las autoridades tengan un verdadero compromiso a darle ejecución y seguimiento a las políticas en materia de seguridad ciudadana, porque en primer lugar uno tiene que, para poder abordar un fenómeno social en general, uno tiene que conocerlo en primer lugar, porque uno no puede abordar algo que no conoce, porque si lo aborda sin conocerlo, obviamente va a resultar en, digamos, cosas que no queremos, o simplemente puede funcionar o muy bien o muy mal. Entonces, en primer lugar nosotros tenemos que caracterizar el fenómeno, que es lo importante. Una vez que lo tengamos caracterizado, por ejemplo, para darle un, este, aterrizar esto que le estoy diciendo, si nosotros no sabemos cómo se maneja un delito en específico, por decir, usted ya mencionó la victoria, cómo se maneja el arrebatón de celulares en la victoria, hay que caracterizar primero quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, cuáles son los horarios en que se da esta clase de delitos. Una vez que yo tenga esa información, entonces yo puedo elaborar un plan para intervenir en función de eso. En primer lugar, para evitar que se den, este, estos, esta especie de delito en específico. ¿Cómo? Entonces, identifico entonces cuáles son los patrones, cuáles son las calles, cuáles son los horarios, hago una campaña de comunicación para decirle a las futuras personas que no han sido víctimas, cómo deben evitar ser víctimas de este tipo de delitos. Y, justamente, al mismo tiempo, debo activar todos los recursos de los órganos de control social formal, entiéndase lo que es la policía, el serenazgo, para que intervengan esas zonas en donde se dan esos picos delictivos. Entonces, fíjese, yo le acabo de dar a usted un ejemplo, ahorita, muy específico de una modalidad de hurto o de robo. Tengo una modalidad nada más. Entonces, el fenómeno de la delincuencia es tan complejo que yo no puedo aplicar esta misma fórmula para todas las modalidades delictivas, sin duda alguna, que es lo que a veces tienden a hacer algunas entidades gubernamentales en materia de prevención del delito, que piensan que se les aplica una, digamos, una panacea. O sea, tengo esta receta y la aplico para todo y entonces debo tener los mismos resultados. Y créanme que si esto fuera tan exactamente así de sencillo, en más de un país hubiesen eliminado la criminalidad hace tiempo y no es así. O sea, el fenómeno delictivo va a estar presente en la sociedad hoy, mañana y siempre y por la eternidad, porque es algo inherente a la condición humana. Entonces, no es tan sencillo tratar de eliminarlo. Me acuerdo, yo siempre trato de poner un ejemplo tan, digamos, muy didáctico. En líneas generales, el 90% de los delitos son cometidos, ¿por quién cree usted? ¿Por hombres o por mujeres? 70% varones. Por hombres, ¿verdad? Entonces, teóricamente, si yo elimino de las fases de la tierra a todos los hombres, reduzco en un 70% la criminalidad, en un 80%. Exactamente. Entonces, es una solución, obviamente, pero realmente es la manera adecuada de abordar un fenómeno delictivo. Obviamente que no. No, pero mal de muchos, consuelo de tontos, porque yo quisiera pasarme un rato de educación. En educación, Finlandia dice que los últimos 30 años fue una hipercorrupción. Bueno, ha cambiado en 30 años y ahora hay corrupción cero, la mejor educación del mundo. Así que si en el Perú, vamos a decir que hay una inseguridad permanente en todo el Perú, ahora, recuerdo, a mí mismo me han pasado muchas cosas en Independencia, Camino a Comas, en Comas, en el Agustino, que es las 24 horas del día. Y los policías de sirenazgo saben, ahí entra la comida, más bien. Los de sirenazgo, la policía, al ladrón le quitan el celular o el dinero que han robado, le dicen ya, sigue nomás, sigue laburando, le dicen, sigue laburando, trabajando, sigue laburando, pero no mates. Pero igual ellos se llenan la plata, el reloj, el celular, y sigue este megaproblema, como digo, permanentemente en todo el Perú. Bueno, usted está tocando temas ahí que es importante desmenuzarlos. Vamos a tratar de desmenuzar. En primer lugar, usted dijo lo que es el tema de la corrupción en Finlandia. Sí es cierto que los índices de corrupción en países nórdicos, entiéndase Finlandia, Noruega, Suecia, entonces es sumamente bajo, pero también tenemos que analizar cuáles son las realidades de esos países. La parte económica, claro. Esos países que estamos hablando de un PIB per cápita que no tienen nada que envidiarle al resto del mundo. De acuerdo. El problema que tiene Noruega ahorita es que tiene unas reservas internacionales que están sobre excedidas y no saben en qué invertir. O sea, digamos que ese es un mundo completamente volteado. Ni tanto, porque permítame reprochar un poquitito, porque el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Sí, 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 así he escuchado. Tenemos la naturaleza de dioses peruanos, tenemos de todo. Y a pesar que todos los presidentes de turno, todos los últimos cinco por lo menos, se levantan millones, no un millón, diez mil, cien mil, miles de millones se levantan y no pasa nada. Bueno. Entonces, sí tenemos también para tener grandes reservas como lo tiene Europa. Mire, como decía mi abuela y como me repite mi madre, como decimos en Venezuela, no mencione la soga en la casa del ahorcado, porque yo vengo de Venezuela y si alguien tiene unas reservas internacionales multimillonarias, somos nosotros. Solamente en petróleo. Nosotros tenemos mar, costa, sierra, selva. Igual nosotros, pero no se ha explotado. Entonces, claro, analicemos, bueno, en la casa de Finlandia. Y también, no solo eso, echando aparte lo que es el país, también usted mencionó una modalidad delictiva que tiene sus características muy específicas, que es lo que es el llamado, denominado por el criminólogo Edwin Sutherland hace muchos años, el delito de cuello blanco. El delito de cuello blanco tiene unas características también muy específicas. Se tiende a ser un delito que es percibido por el victimario como que no tiene víctimas. Claro, porque en este momento es el que echa mano del erario público, él inmediatamente percibe que no le está haciendo daño a nadie, en primer lugar. En segundo lugar, son personas que tienen unas características muy específicas. Ahora, lo que es el segundo tema que usted tocó, lo que es la educación, y que mencionó que pasa también mucho en provincia, que usted también ha sido víctima, no sé, o ha presenciado... Aquí nomás, en Girón de la Unión, me robó mi celular de mi bolsillo, y una mujer. Pero se lo arrebataron, se lo sacaron sin que usted se diera cuenta... Sí, lo sacaron con los dedos, no se tienen dedos... Usted ni se dio cuenta. ¿No? De día, al mediodía, en Girón de la Unión. Fue un hurto de celular. Igual en la avenida Colmena. Lo que es más grave, dentro de los colegios, también robó, los alumnos le roban los celulares a los profesores. Claro, fíjese, entonces ahí ya tocamos otro tema, que es mayor importancia, de mayor importancia y mayor relevancia, digamos, en el tema de prevención, y creo que es la educación. Porque si esto ya está llegando, entonces, al nivel de los niños y de las escuelas, es que estamos llegando a lo que se llama una normalización del hecho delictivo. O sea, que se está haciendo anormal y que no se percibe como algo extraordinario. Por lo tanto, pues, es como que si yo simplemente saludara a otro compañero, y se ve como algo normal. Si alguien roba a alguien, se ve como algo normal. Se entra en la normalización y eso es lo que no debemos llegar. ¿Cómo se debe llegar? Bueno, en el campo de prevención del delito, nosotros, los que trabajamos este tema, promulgamos tres tipos de prevención. La prevención primaria, que es la que se dedica justamente a que esto no suceda en el campo de los jóvenes, o sea, a que no lleguen los niños a ser víctimas o victimarios, o sea, a enseñarles qué es lo que se debe hacer, valores para la vida. Eso es una cosa que empieza desde la casa. Desde la casa termina en la escuela y, bueno, ya termina con su grupo de pares, sin duda alguna. Entonces, esa es la línea base que se debe trabajar y son las que mejores resultados da en una sociedad. Pero, lamentablemente, es la que da resultados a mayor largo plazo. Lamentablemente, estamos hablando de mínimo 10, 15 años para que se vean los resultados de estas políticas en materia de prevención. Entonces, por eso es que nosotros no podemos dedicarnos solo a esta, porque mientras tanto, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que aplicar políticas de prevención secundaria, que ya para evitar que las personas, digamos, en el día a día de los delitos que se están cometiendo. Y una prevención que es terciaria, que es ya actuar en aquellos que fueron infractores de la ley para evitar que reincidan. Entonces, fíjense que estamos hablando de una tríada que abarca varios aspectos de espacio y de tiempo. Y también de multiplicidad de actores, porque ahí metemos entonces a todo lo que son las organizaciones del Estado. Tienen que estar muy involucradas las familias, tienen que estar involucradas. Entonces, todos aquellos que tengan que ver con el tema y los que no, también hay que llamarlos. O sea, en líneas generales, si me preguntan aquí, nadie está ajeno a esto. Nadie. Nadie está ajeno al tema de educación y prevención del delito. Hablamos de prevención del delito. La prevención de verdad se puede desde la escuela. Y sabemos que en el hogar se educa y en el colegio y en la escuela se instruye, que es el complemento de la educación. Pero, ¿qué pasa? Los estudiantes en el Perú, en los colegios públicos, salen con su mochila al recreo. Un cuarto de hora no pueden dejar en su salón porque se roban entre ellos los lapiceros, los libros, los cuadernos, todo. Y hasta los celulares, como repito. No hay eso. Es que no hay escuela de padres en las escuelas, en los hogares ni en los colegios. Es que tampoco hay tutoría. Entonces, si no hay escuela de padres, si no hay tutoría, no hay departamento psicopedagógico, una psicóloga, una asistente social. No hay buena educación. Sin embargo, hoy a Anta Nadie y el ministro Jaime Sabera Echanduí afirman que hay una buena educación en el Perú de calidad con equidad e inclusión. Y es un absurdo. Y esa es la demagogia peruana y la demagogia internacional. Viene el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario. Y dicen que tenemos al mejor ministro de Educación y que nuestra educación va de maravilla. Estamos en la Pitrimitri. Estamos como en Finlandia. Y es todo lo contrario porque, además de los robos, en los colegios hay consumo y venta de droga y consumo de alcoholismo. O sea, la situación es clamorosa, es terrible, pero a ver en qué nos podría ayudar usted. Ay, bueno. Con sugerencias, con propuestas. Pero eso es lo que hacemos. Y al final yo voy a dar una propuesta que yo no he escuchado a ningún politiquero o politicastro en el Perú. Al final voy a dar una propuesta importante. Bueno, fíjese. ¿Qué le podría ayudar yo? Y por eso precisamente estoy yo aquí. La cosa no es tan sencilla. Ya lo dijimos desde un principio. De repente a usted le han durado la píldora y no le he informado a fondo lo que le estoy informando yo. No, 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 claro que no. No, tampoco estoy tan ajeno a lo que es la realidad del Perú hoy en día. Por supuesto que no. Sin duda alguna, yo estoy aquí como especialista en materia de criminología, precisamente para dar todo lo mejor de mí. Porque nosotros los criminólogos trabajamos en un área social y nuestro trabajo repercute directamente con lo que es la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Y en eso tenemos que estar de acuerdo todos porque una sociedad en donde se dan la menor cantidad de delitos es una sociedad que tiene una mejor calidad de vida. Y para eso nadie es un secreto. Entonces, ¿qué podría colaborar yo? Sin duda alguna. Fíjese, por ejemplo, yo el año antepasado hice un estudio de victimización en el municipio de La Punta, de Callao. Que es lo que hicimos ahí. Nosotros, es un estudio que caracteriza cuáles son los tipos de delitos y cómo son los tipos de delitos que hay ahí. Pero no utilizando fuentes policiales, sino utilizando la fuente más fidedigna, la fuente más real que es, no es otra, sino la víctima. La víctima es la que mejor le puede hablar a ustedes de la experiencia. Porque, y también nos da una verdadera, nos da un acercamiento más real a la incidencia. Porque no todos los delitos se denuncian. Solamente alrededor de un 30% de las personas denuncian. También depende, en línea general de todos los delitos. También depende de cada delito. Uno por vergüenza y otro porque saben que en la comisaría el policía no va a solucionar, por el contrario. Sí, alguna, sí, eso depende también de la fortaleza de las instituciones. Mientras más fuertes o mayor credibilidad y prestigio tenga una institución, pues jamás acuden a ellas. Digamos, es una parte, una parte del fenómeno. Entonces, claro, ahí fue mi aporte específico porque nosotros caracterizamos, en este estudio que se hizo en conjunto con la Universidad de San Martín de Porres, caracterizamos el fenómeno delictivo en la punta y se lo entregamos a las autoridades. A partir de ahí, ellos pueden ver, tener su radiografía de cómo está la situación y a partir de ahí elaboran políticas en materia de prevención específicas para cada tipo de delito. Entonces ven cuál es la incidencia real. Entonces, nosotros como criminólogos y en particular, hablando de mi persona, pues también quiero que se vea que el criminólogo tiende a ser como una especie de médico general. Cuando se gradúa, tiene una visión general y luego cada quien se especializa por diferentes ramas. Ahí está la rama de la criminología clínica, que ya se encarga de casos específicos. Entonces, personas, trabajar con personas, con infractores, con víctimas, eso ya es una materia aparte. Entonces, la materia que yo me especializo, que es lo que es la parte de encuestas de victimización, victimología, elaboración de planes de prevención del delito. Entonces, esto es algo que ojalá y todos los gobiernos tuvieran, y no solo a nivel nacional, sino a nivel local, porque entonces le permitiría realmente intervenir en materia de prevención del delito, pero con una visión mucho más focalizada. Entonces, y también que no es algo que debe ser simplemente, elaboro el plan, lo ejecuto y ya, y me siento a, no sé, a atender otros asuntos. No, esto es algo que tiene que ser cíclico. Entonces, yo luego tengo que evaluar cuáles fueron los resultados de esos planes, y en materia de esos resultados, entonces yo hago los correctivos, o acelero y mejoro lo que me funcionó mejor, justamente. Entonces, esa es la labor del criminólogo, y eso es lo que yo podría ayudarle. Bueno, que cualquiera de los que están en materia de gobiernos, tanto regionales como locales, como gobierno nacional, bueno, que me llamen y estoy completamente dispuesto a ofrecerles todo mi conocimiento, modeste aparte, no es mucho, pero todo lo que puedo ofrecerles en materia de prevención del delito, elaboración de planes, para que, bueno, para hacer un Perú mucho mejor, porque si yo estoy viviendo aquí, yo quiero vivir entonces en un país que cada día esté mejor, no, que cada día esté peor, sobre todo en materia de delincuencia. Quiero que sepa usted que yo no estoy ajeno a la situación, porque yo he sido víctima de hurto de celular también, bueno, se puede decir robo, en dos oportunidades, que me han sacado, me han arrebatado el celular. Entonces, digamos, eso no es algo ajeno, es algo también irónico que a un criminólogo lo robe, pero es que es como que usted se ría porque a un médico se enferme, obviamente no los médicos también se enfermen. En la casa de zapatero, cucharón de palo. Exactamente, o sea que tampoco estoy ajeno a la sociedad. Y bueno, ese sería mi aporte, o sea, mi propuesta, ya que usted pregunta, ¿qué podría yo ayudar a mejorar? Bueno, que me contacten y nosotros podemos... De acuerdo, no, eso sí, formalmente, un convenio escrito, formal, para que usted dé exposiciones en diferentes colegios de Lima, el Callao y todo el Perú, en eventos importantes, lo vamos a invitar, porque hay muchos temas por atar, y para no enfrascarnos en un solo tema, por ejemplo, de los delitos informáticos, que es otro tema muy exquisito y continuo, muy continuo. Sí, sí, bueno, a ver, este tema que toco es sumamente interesante, porque fíjese, la sociedad, como decía un profesor mío de la Escuela de Criminología, la sociedad, el fenómeno social, no es un fenómeno, digamos, duro, es un fenómeno que se podría decir que es un fenómeno en gel, que se va moviendo y transformando, y no es estático, no es como las ciencias exactas. Entonces, el fenómeno social, y específicamente el fenómeno delictivo, también evoluciona, también evoluciona. Para nosotros hace 20 años, y no lo estoy hablando de hace 50 años, 100 años, pero apenas 20 años atrás, que eso en tiempos evolutivos es nada, es un segundo. Era imposible pensar en algo, en una actividad delictiva nueva y relacionada con la comunicación tal como hoy en día, que eso es lo que es la Internet, la creación de la Internet de un mundo globalizado ha abierto la puerta a muchas cosas buenas, pero también ha abierto la puerta a que los delincuentes se especialicen justamente en esta clase de actividades. Entonces, en un mundo globalizado como el que tenemos hoy en día, la materia de criminalidad se ha especializado, digamos, la materia de los delitos, y se ha creado entonces lo que esto llama usted los delitos informáticos. Informáticos, tecnología, teléfono. Claro. No solo esto, sino que la creación de la Internet y ya el hecho, el hito que yo diría que marcó la pauta es la creación y la implementación y la masificación del uso de los teléfonos inteligentes. Que nosotros nos permite en un mismo dispositivo tener a nuestra disposición prácticamente el mundo en nuestras manos, simplemente al pulso de una tecla. Donde yo puedo, desde hacer transferencias de una cuenta bancaria a otra, puedo inclusive ver por la cámara web el nido donde está mi hijo y lo puedo ver en tiempo real, que lo puedo vigilar. O sea, imagínese la versatilidad que nos ha permitido. Donde hay en cámaras virtuales. Exactamente. O sea, de que yo pueda vigilar a mi hijo en tiempo real, si quiero voy a meterme y veo y lo veo ahí, si está bien o no está mal, si lo están tratando bien las maestras aquí. Entonces, esto también nos ha abierto el campo a muchas cosas que los delincuentes se aprovechan. Entonces, hay que ser sumamente cuidadoso. Yo diría que el mayor esfuerzo que nosotros podemos hacer para evitar ser víctima de este tipo de delitos, llámese robo de identidad, llámese filtración de datos personales, extorsión, llámese también clonación de cuentas. Entonces, lo principal que digo yo es simplemente cuidar mucho la información que se da de manera pública. Hay mucha gente que no toma en cuenta esto y entonces, nada más con ver su perfil de Facebook o de Twitter, yo ya puedo tener acceso a en qué parte vive, entonces, quiénes son sus familiares, si está en una relación o no con quién, tiene hijos, dónde estudian. Entonces, fíjese, esa clase de conexiones son las que se aprovechan los criminales para tener una información y ejecutar su actividad. Básicamente, se aprovechan de ahí para llamar y extorsionar. Esas extorsiones vienen desde las cárceles. Sí, en la mayoría de las veces... A mí me pasó un caso y a todos los amigos. Pero fíjese, pero ¿por qué se da de las cárceles? Fíjese, ¿por qué es tan fácil de hacer que usted ni siquiera necesita moverse de esta silla donde está? Yo con mi teléfono celular puedo dedicarme a revisarle su perfil y consigo toda la información, lo único que tengo que tener es tener saldo en el teléfono y llamarlo. Y ya, con eso yo perpetro... Inclusive, lo puedo extorsionar aun cuando yo no tenga la capacidad real de hacerle daño a usted o a sus familiares, pero eso es algo que usted no lo sabe. Entonces, por eso es que yo puedo llamar y decirle, mire, yo sé que sus hijos se llaman tal, que estudian tal sitio, no sé qué, yo tengo ahorita en estos momentos a un grupo siguiéndolo. Si usted no me deposita tan cantidad de dinero en los próximos 40, 50 minutos, entonces, aténganse las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La mayoría accede y ahí en ese momento pues es víctima de extorsión. En la mayoría de los casos no tienen esa capacidad, pero uno no es quien para poner en duda ante tal amenaza. Entonces, fíjese, ¿cómo se evita uno ser víctima de estos delitos? Simplemente es no exponer la cantidad de información personal que se expone usualmente, limitar la cantidad de información que se expone y de quienes pueden ver esa información. Bien, vamos a continuar en un segundo bloque. Si nos puede dejar su teléfono, su correo electrónico, si tiene a bien dejar para que los televidentes lo llamen para alguna conferencia en un colegio. Sí, ¿cómo no? Mi celular es 955-19-8663 y por las redes sociales arroba victimólogo tanto en Twitter como en Instagram pueden ahí comunicarse conmigo. Antes de pasar al siguiente bloque tenemos dos minutos. quisiera hacer una algo descabellado, una propuesta descabellada que no he escuchado a ningún experto en el tema este importante que estamos hablando de la seguridad e inseguridad ciudadana. En el Perú tenemos más de 100.000 miembros de la Fuerza Armada entre soldados y generales, la FAP, el Ejército y la Marina. Estos señores que hacen más de 100.000 personas, tienen uniformes, su corpo, su alimento, su medicina, ¿a qué se dedican de la Fuerza Armada? Supuestamente a defender al Perú en defensa de nuestra patria cuando haya guerra, pero si no hay guerra ¿por qué no estamos enfrentando esta guerra de la inseguridad ciudadana? ¿Qué proponemos o qué propongo como esa parte como persona natural? Hay que trabajar el CP1 si tenemos 100.000 de la Fuerza Armada y ojo que cuánto dinero se les paga en gastos corrientes mensualmente bien simple señores que toda la costa peruana esté toda la Marina peruana valga la redundancia desde el último marinero hasta el último general de la Marina contra almirante vicealmirante todos ellos deben estar en toda la costa peruana en todos los puertos y ver la seguridad propiamente dicha todo el ejército peruano en la sierra en toda la franja de la sierra todo desde el último soldado hasta el general de división y toda la fuerza aérea la FAP en toda la selva con todos sus aviones helicópteros eso sería lo ideal para mí y como en el Perú también tenemos más de 100.000 policías en todo el Perú que todos esos 100.000 policías se vengan a Lima y en Lima trabaje la Policía Nacional entonces no necesitamos ni contratar ni tener más presupuesto de esa manera simple veo yo que se podría solucionar y cuando algún experto dice no que la Fuerza Armada tiene otras funciones diferentes a la Policía Nacional peor sería lo que ellos dicen que hay que contratar 50.000 policías más y en 6 meses lo vamos a preparar esos 50.000 policías que contraten en 6 meses no van a estar preparados tampoco mientras que la Fuerza Armada imponen respeto el solo uniforme la sola presencia en donde estén hay más respeto y habría menos problemas de robos y otros latrocinios esa sería nuestra propuesta probablemente descabellada pero al fin y al cabo desde un ser humano de un ciudadano pensante toda la Policía Nacional en Lima entonces no necesitamos 24 horas que trabajen los policías y por último deberían trabajar 12 horas que ganen su sueldo aunque es poco miserable que ganen su sueldo por 8 horas y las 4 horas adicionales de los policías se debería pagar una bonificación extra por recibo de honorarios con medio sueldo más o sea conclusión toda la Policía Nacional debe trabajar en Lima Metropolitana con su sueldo que ganan actualmente por 8 horas y con adicionales de horas extra de 4 horas más por bonificación por recibo de honorarios de tal manera que los policías trabajarían 12 horas diario y no 24 horas y toda la Fuerza Armada la Marina en la Costa el Ejército en la Sierra y la FAP en el Oriente Peruano esa es una idea una propuesta modesta quizás descabellada pero al fin y al cabo es lo que propongo a tantos expertos y eruditos en seguridad e inseguridad ciudadana volvemos hacemos una pausa y volvemos en un segundo bloque con el doctor David Arturo Benavides Villarreal experto consultor en criminología y afines Buenas noches mi nombre es Joel O'Darguz quizás pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos saludo para Casa de la Constitución Televisión reconozco el trabajo que vienen realizando fomentando y promoviendo la participación de nueva generación por el fortalecimiento de la democracia esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto gracias Hola soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política la política es preocuparnos por el bienestar de los demás todos los jueves de 8 a 9 la opinión de las y los jóvenes Tito Borea es un maestro un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional jurídico sino también en el ámbito político con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje esa intención ese deseo a nivel nacional y como que lo viene así acá en Arequipa en Norte porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades es un poco el nombre con el cual ese parálogo con el cual si quiere dar a entender que las leyes los derechos los deberes que son transversales y verticales o sea que son iguales para todos continuamos con este segundo bloque en Conapas Educa Perú un programa educativo cultural de salud democrático progresista que convoca a toda la comunidad educativa autoridades y expositores como el señor David Arturo Benavides Villarreal un consultor internacional y nos va a hablar de temas de criminología y otros temas afines también a esto y quisiéramos tocar el acoso sexual la violación sexual el incesto pero en este momento quisiera tocar la agresión de los varones a sus cónyuges y si usted recuerda es increíble que en el Perú dos varones hayan agredido cobardemente a mansalva a sus cónyuges no sé si una en Ayacucho o una en Piura que todo el mundo lo ha visto por televisión que lo ha agarrado del cabello lo ha arrastrado la patrón en la cabeza en la cara y dice que la fiscalía va a investigar va a investigar lo que millones de personas hemos visto ¿qué opinión le merece este tema? bueno fíjese es interesante que usted me pregunte acerca de ese tema porque sepa usted que en Perú se dan unos índices de victimización en cuanto a lo que es violencia de género siendo víctima la mujer que son bastante significativas y sobre todo en lo que es parte del feminicidio es algo que me llama poderosamente la atención porque la verdad tiene unos índices bastante altos en comparación con los países de la región entonces ahí puedo hacer algunas conjeturas no le puedo hablar con la verdad en la mano porque esto hay que someterlo a un estudio bastante profundo que 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 amerite este abarcar campos como desde la la percepción que tienen los peruanos en general acerca de de la violencia de género y el feminicidio hasta los niños hasta cuáles son las políticas de estado entonces es interesante que toque el tema porque si es un es un tema que es digamos de cierta relevancia y tiene cierta incidencia bastante una incidencia bastante representativa dentro del país la verdad esto va de la mano en lo que hablamos en un principio se acuerda que estábamos hablando de lo que era la normalización del fenómeno delictivo la normalización de la criminalidad si nosotros percibimos algo que o sea digamos no que para nosotros es algo cotidiano si percibimos que algo pero que para nosotros es cotidiano simplemente no se va a hacer nada al respecto entonces si nosotros en la sociedad vemos que eso es algo cotidiano que se ve mucho que se tiende a repetir estamos expuestos tanto a esa clase de estímulos a ver hombres cumpliendo mujeres hombres que matan a sus cónyuges hombres que las que las someten a vejámenes y agresiones constantemente entonces hace como quiero poner el ejemplo para ser un poquito más didáctico como una clase de callo en la conciencia entonces esas 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 situaciones van a pasar como de largo y no van a crear una mella emocional en la sociedad no sé si me estoy explicando entonces ¿qué es lo importante? lo importante es abarcar esos temas desde un punto de vista digamos reactivo que es castigar al agresor en un principio tratar de que esta clase de delitos no queden impunes porque fíjense que la impunidad en líneas generales es un factor que es muy determinante desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista jurídico penal en una sociedad psicológica ¿por qué? porque en la medida en que un delito queda impune entonces crea realmente una mella tanto en la víctima porque sabe que siente que no hubo justicia y también en el colectivo porque sabe entonces que esta clase de delitos pues van a quedar impunes y entonces desanima a la gente a que denuncie en un primer lugar y van perdiendo credibilidad y prestigio las instituciones que se encargan de combatir esta clase de delitos entonces en materia de lo que son los delitos en los cuales las mujeres son víctimas de agresiones de este tipo entonces creo que hay que ser bastante reactivos pero también preventivos al mismo tiempo o sea esta clase de conductas la pena no tiene que remitirse nada más a que el victimario cumpla cierto tiempo privado de su libertad porque realmente esto tiene que ir acompañado de una intervención especial en la cual a ese victimario se someta a un tratamiento digamos de aprendizaje porque uno no sabe en qué en qué medio ese hombre se crió y por qué este hombre o sea qué situaciones especiales biopsicosociales llevan a este hombre a a a perpetrar esta clase de hechos entonces no sólo ponerlo preso sino que tiene que también entrar en programas de manejo de la ira en programas de sensibilización en cuanto a las personas de género femenino entonces creo que es algo importante que tiene que cubrirse que no sé si se está cubriendo en materia penitenciaria aquí en el Perú pero no solamente se va a requerir de psicólogos sino de psiquiatras bueno si amerita el caso porque eso la intervención de psiquiatra tiene que estar de la mano de una evaluación médica si el médico dice que ese hombre tiene un compromiso cognitivo digamos no sólo cognitivo sino orgánico que le compromete alguna de las funciones neurológicas entonces bueno obviamente tiene que asistir un psiquiatra pero creo que ese es el caso más sencillo de tratar diría yo porque el psiquiatra tiene ciertas herramientas a su mano para tratar los trastornos biológicos o sea trastornos orgánicos perdón de ese individuo el problema está cuando son trastornos por llamarlo de alguna manera sociales que se basa en el aprendizaje tienes que saber cómo vas a tratar o sea cómo tratar respetuosamente a las mujeres porque a veces no es que no sepan sino que simplemente perciben que es que no hay la necesidad de hacerlo entonces eso es lo que hay que aprender hay que intervenir hay que darle talleres en materia de sensibilización de prevención de inclusión de género o sea muchas cosas que entonces tienen que intervenir y comprometerse tanto lo que veníamos hablando las personas de la comunidad como los entes formales del estado entonces este caso que usted me ha tocado se aborda de maneras diferentes y es una problemática que en el Perú es bastante significativa y que debería realmente hacerse algo en estos dos últimos casos de agresión física del cónyuge a su cónyuge en un caso era su novia en otro caso su esposa una de ellas todavía no denunció y no quería denunciar e invocó al periodismo que no se le denuncie comprensible yo no creo que sea comprensible porque ese es como no claro pero hay una cosa pero aquí está bien ya la esposa no desea denunciar a su cónyuge pero ahí tenemos un ministerio público tenemos un fiscal de la nación que de oficio debería denunciar a ese individuo malsano bueno fíjese eso es comprensible en primer lugar es comprensible que no quiera denunciar porque uno no sabe uno tiene que ponerse también en el lugar de la víctima uno no sabe si realmente esa víctima está tan atemorizada y realmente cree que no se va a hacer nada al respecto y que el hecho de ella denunciar compromete mucho más su vida y la de sus seres queridos entonces a veces hace esa valoración y ponen una balanza y decide no denunciar es comprensible porque realmente en los casos de violencia doméstica casi siempre pasa así y no es un secreto que muchas veces se pone preso al individuo y luego van las mismas esposas y lo sacan porque es como una es un círculo vicioso porque justamente dependen económicamente de ese individuo entonces bueno si lo tienen preso resulta que entonces pasa hambre ella y sus hijos entonces es un círculo vicioso está como el dicho en el Perú que dice más me pegas más te quiero y quiero hacer un paralelo aquí en el Perú con respecto a la política que estamos a tres días de las elecciones en el Perú dice más me robas más te elijo los cinco presidentes se han levantado en peso millones de soles y esos cinco candidatos favoritos siguen siendo favoritos Keiko PPK Acuña Alan Toledo es increíble ese masoquismo en la política también bueno te estoy extrapolando cosas que no sé si sean extrapolables pero para no perder el hilo de la conversación en segundo lugar que usted me preguntó de lo que es la actuación del ministerio público en estos casos claro de oficio debería denunciar es que no solamente de oficio la acusación tiene que ser formal y hacer la hacer la persecución de este o sea digamos activar los mecanismos de justicia que deben activarse ¿por qué? porque justamente el hecho de que esa señora o señorita no haya denunciado no quiere decir que no se haya cometido un hecho delictivo entonces para eso está precisamente el ministerio público el ministerio público tiene que activar todos todos sus mecanismos en la materia de fiscalía y en sus fiscalías especiales es como que usted me diga que a ver es un caso digamos un poquito borderline pero si una persona se intenta suicidar pero no lo logra entonces se debe acusar o no de homicidio de intento de homicidio intento de homicidio entonces obviamente está atentando contra la vida que es la vida propia pero el hecho de que sea su vida no quiere decir que usted pueda atentar libremente contra ella delito exactamente entonces ¿por qué? porque detrás de eso también me da una connotación social que también repercute en la familia en los allegados entonces precisamente por el hecho de que no no denuncie la víctima eso no no elimina el hecho delictivo justamente bien y sobre la agresión sexual en el Perú también hay bastante agresión acoso sexual y no solamente acoso sexual sino violación sexual y no solamente violación sexual sino incesto y lo que es más grave en los colegios los profesores con las alumnas y lo que es más grave en la sierra es el doble que en Lima que en la costa y en la selva es el triple no hay centenares de profesores que violan y a esto ya hemos dicho varias veces de que el profesor que viola a una niña de primaria debe tener cadena perpetua que la corte interamericana no me interesa profesor que viola a una alumna estoy hablando con propiedad a una alumna de primaria debe ser pena de muerte profesor que viola a una adolescente de secundaria porque hasta el ministro habla de jóvenes en secundaria no hay jóvenes hay adolescentes profesor que viola a una adolescente cadena perpetua y otros violadores ya pues 30 años de cárcel bueno bueno si me te me estás preguntando a la que opino Jorge claro no podemos discrepar por supuesto de eso se trata está como en los debates políticos yo no entiendo que hay debates políticos y PPK se pone a leer un papel y Keiko se pone a leer ese debate bueno yo soy ignorante entonces debates discrepar conversar a ver señor Durán fíjese yo en lo particular yo no estoy de acuerdo con la cadena perpetua y con la pena de muerte y luego voy a explicar por qué la cadena perpetua vamos uno por uno la cadena perpetua crea a la sociedad un peso innecesario ¿por qué? porque entonces yo voy a tener que dar de mis tributos de mi dinero que pago en impuesto para mantener un individuo encerrado alimentándolo y dándole todas las facilidades porque aun cuando una persona esté privada de la libertad aun tiene derechos humanos entonces tiene que velar porque coma porque tenga acceso a la educación porque tenga acceso a todo lo que es la comunicación no puede estar aislado entonces fíjese va parte de mi dinero para que este individuo esté durante toda su vida entonces es como tener un hijo mantenido que no trabaje también no sé sonar un poco grotesco grotesco la comparación pero para que se entienda término ideático así entonces que se desvíe parte de los impuestos que la gente tributa para mantener a un poco de gente hasta que Dios decida me parece realmente un desperdicio de recursos porque bueno eso justamente esos impuestos deberían entonces utilizarse en la prevención de delito para que esas cosas no ocurran justamente en primer lugar para la prevención y luego en cuanto a la pena de muerte está demostrado ya científicamente que en aquellos países que tienen o aquellos lugares donde hay pena de muerte los índices delictivos no no bajan no bajan no bajan porque se hace es lo que digo se hace se normaliza el fenómeno entonces en un principio puede ser un factor coercitivo o sea que constriña al delincuente a cometer delitos pero como ven que se mantiene y matan a uno y matan a otro y matan a otro simplemente se normaliza y viene siendo un factor que ya no lo piensan ya no lo piensan entonces eso en primer lugar en segundo lugar que creo que hace más bien tener a un delincuente trabajando por la sociedad trabajando por sí mismo para que sea un hombre de bien si es eso posible si él tiene dentro de su capacidad hacer eso que simplemente eliminarlo como si fuese un objeto que simplemente ya no lo quiero lo desecho pues no estamos hablando de un objeto estamos hablando de una vida de una persona una pregunta o sea que el padre que viola su hija también debe ser premiado y no debe tener cadena perpetua ni ser fusilado y la segunda pregunta sería o sea Perú sería el único que cumple lo que usted dice porque hay muchos países que por menos cosas se fusila se van a la cámara eléctrica por menos casos esos países específicamente creo que son Estados Unidos y es el único que se me viene a la mente pero yo no estoy en China en China pero yo no estoy diciendo que se premie ojo no ponga palabras en mi boca que no he dicho yo no estoy diciendo que se premie estoy diciendo que se trabaje justamente para que evitar que este hombre vuelva a la inquietud y a ver imagínese usted el caso de que nosotros logremos hacer que ese hombre cambie y él termine este llevando su mensaje a la sociedad como un ejemplo para otras personas que se dedique a dar una charla motivacional como ex victimario ahora que cumpla su tiempo que tenga que pague su duda con la sociedad y que luego se dedique a esparcir el mensaje de no a la violación no al incesto no le parece que hace mucho más no hay una mayor ganancia en la sociedad que simplemente eliminarlo a eso va yo no estoy diciendo que se está premiando estoy apostando a que el ser humano puede cambiar para bien y que nosotros tenemos que aprovechar el recurso humano justamente para intervenir en la prevención y en la educación en materia de prevención del delito me voy a otro ejemplo más práctico y más pequeñito en los colegios en todo colegio hay un cabecilla de pandillaje de alcoholismo de traducción un escolar estoy hablando ese escolar es el que encabeza el bullying el abusivo el que pega todo miente a la madre a todo el mundo le llamo por su apodo a los profesores también a los auxiliares le pegan o sea yo he propuesto igual bueno yo tengo ideas probablemente muy revolucionarias descabeadas en buena hora porque no soy tan educado como los demás que piensan por eso si hay un reglamento se cambia el reglamento si hay un estatuto se cambia el estatuto si hay una ley se cambia la ley si hay una constitución se cambia la constitución yo he pedido que en cada colegio sea expulsado el que encabece el bullying el pandillaje juvenil pero le doy un ejemplo si yo soy el jefe que encabezo en un colegio y el señor es mi lugarteniente y al ver que me expulsan ¿usted no cree que él va a mejorar? entonces seguimos como le afirmé en los mejores colegios delimian los emblemáticos los niños se roban el lapicero los cuadernos los libros los niños le roban los celulares al colegio al profesor entonces ¿de qué educación hablamos? ¿de qué cambio hablamos? ¿si vamos a seguir igual de acuerdo a las nombres internacionales o a lo que ustedes sugieren? bueno fíjese en el campo y sobre todo estamos hablando de niños y eso ya cambia un poquito la perspectiva que tenemos que cambiar el lente para ver las cosas diferentes o no las cosas diferentes aplicar los binoculares adecuados para ese caso hay una teoría criminológica que se llama la teoría del etiquetamiento y es sumamente vieja no por ende quiere decir que estén de sus si usted a ver si usted piensa que por el hecho de que nosotros extraigamos ese individuo de ese grupo no va a ser sustituido por otro entonces está usted siendo muy inocente porque si no entonces no existieran líderes negativos en la cárcel que siempre hay siempre los hay lo matan a uno y se pone otro ese que pone lo matan y vuelve a ponerse ¿por qué? porque simplemente es algo de la dinámica de la dinámica social entonces pero eso en el campo de las cárceles en el campo de los jóvenes le comencé hablando de la teoría del etiquetamiento ¿de qué va esta teoría? esta teoría de que en el momento que usted etiqueta a ese joven como un joven negativo dañino para el grupo entonces todo el grupo lo va a ver como tal y aún cuando él no lo sea entonces él se va a auto percibir como un elemento dañino y va a comenzar a comportarse como tal porque fíjense si el joven realmente todos los niños son rebeldes todos porque todos somos rebeldes en algún momento porque es parte de nuestra evolución porque nosotros aprendemos las habilidades sociales experimentando por ensayo y error yo hago esta tremendura mi mamá me pegó ah bueno ya sé que no la tengo que hacer pero la hice y ya aprendí justamente entonces en ese momento en que ese joven se descarrila y le ponemos la etiqueta de una vez y si ese era simplemente una digamos una travesura una incursión él está experimentando entonces si nosotros en vez de ayudarlo le ponemos la etiqueta si el caso es que ese joven lo hizo por experimentar entonces más bien lo estamos ayudando a que se cumpla la profecía que le estamos diciendo y que realmente es un muchacho malo y que es un elemento dañino para la sociedad y que hay que sacarlo y el hecho de que lo saquemos no da garantía a que no vuelva a dañar ese grupo porque tendríamos que entonces desaparecerlo de la faz de la tierra para que no vuelva a tener contacto con esos compañeros fuera de la escuela entonces digamos que estamos multiplicando el elemento negativo pero no dentro de la escuela sino lo estamos desplazando al campo extra educativo no sé si me explico entonces ¿qué haría yo? bueno que a ver sería más incómodo para ese joven más que lo votáramos a que simplemente lo obligáramos o lo lo combináramos a que siguiera un un programa de educación específica que primero tiene que haber una evaluación de psicopedagogo tiene que haber una evaluación de un docente especial y bueno ahí se se aplican las medidas las medidas correctivas necesarias para que ese joven pase de ser entonces un desechable del grupo a que sea entonces un joven de bien y que cumpla todas las normas establecidas y como decía usted que se cambia la norma que se cambia el reglamento que se cambia la constitución está muy bien nosotros necesitamos leyes buenas leyes completas leyes que cubran todas las necesidades de la población pero yo creo que más que necesitar las leyes lo que necesitamos es que se aprenda a respetar la ley y a que se cumpla porque nosotros podemos trabajar muy bien con leyes simples como simplemente haciendo que la gente las cumpla pues lamentablemente en nuestro querido Perú nadie cumple ni la constitución que es la ley de leyes ni las leyes ni los reglamentos comenzando por ejemplo que en la constitución dice el primer ciudadano perdón es el presidente de la república su sueldo 15.600 y nadie podrá ganar más que él y los 20 ministros ganan el doble 30.000 los 40 viceministros 28.000 los 20 secretarios generales 25.000 el presidente de banco central de reserva la contraria ganan 40.000 está pintada la constitución y las leyes también es que yo no soy ningún estudioso ni memorioso sino yo visito todos los colegios del Perú incluyendo en los centros poblados y aunque usted no crea en los colegios hay relaciones sexuales entre niños y cómo se combatiría eso y muchas cosas más por eso hablo con convicción y mi tercer libro se titula drama peruano últimos en educación y primeros en corrupción y actualmente ya no digo que en Perú están equivocados ustedes todos los politos los politiqueros y politicastros en el Perú ya no hay corrupción hay hipercorrupción y mega impunidad y por eso estamos exigiendo que hay una educación integral exigiendo que exigiendo que hay una participación de los padres de familia exigiendo que hay una ley general de apajas que hay escuela de padres que sea una ley porque con carácter obligatorio porque el Perú está en 50 mil colegios públicos no hay escuela de padres ni tutoría pero en los otros 50 mil colegios parroquiales privados y otros si hay y en esos otros colegios parroquiales y particulares no hay robos no hay cabecillas no hay drogadicción no hay relaciones entre alumnos entonces que todo se pase en los colegios privados y parroquiales bueno hay mucho pan que rebanar y en el Perú pues es triste nuestra educación en Lima la educación es mala en provincias es pésima y en los centros poblados es para llorar palabras finales de usted doctor distinguido doctor David Arturo Benavides Villarreal alguna reflexión o palabras finales y en otra oportunidad también lo invitaremos con otros temas gracias gracias bueno palabras finales no me gustan porque uno no sabe cuando va a dar las últimas palabras no por esta pero por esta sesión fíjense que le puedo decir nuevamente agradecerle que usted haya abierto la puerta de discusión a este tema que es tan importante yo estoy completamente a la disposición de ayudar en lo que mi conocimiento y mis capacidades lo permiten podemos seguir hablando de temas más específicos que quedaron todavía sin profundizar en la materia de criminalidad y de criminología que no se habló también de lo importante lo que es la educación en materia de criminología que es algo que aquí en Perú se conoce poco este la prevención se estudió en Venezuela en una facultad de criminología en la escuela de criminología en Venezuela Mérida sí claro es que son 5 años de estudio en criminología en cambio aquí se da una materia en el que estudia derecho entonces son cosas diferentes digamos un estudio más amplio ¿qué les puedo decir? aparte de agradecerle bueno decirles que la prevención en materia de prevención del delito es un tema que es necesario que todos nos comprometamos en todos los ámbitos tanto la familia como las organizaciones de Estado y que es un tema que nunca debe bajarse de la guardia porque en la medida que los métodos de prevención evolucionan en esa misma medida evolucionan los métodos de los delincuentes para cometer delitos entonces es una lucha que es continua entonces muchísimas gracias entonces por su invitación y espero que sigamos teniendo esta clase de debates que disfruté muchísimo también agradecemos la participación y la presencia del doctor David Arturo Benavides Villarreal este es el programa con la Paz de Educa Perú que exige una educación integral e invita a toda la comunidad educativa peruana incluyendo a los periodistas y a todos los peruanos que deben involucrarse dentro de la educación peruana no olviden que estoy postulando para el Congreso con el Frente de Esperanza con el número 13 marquen la escoba y escriban el 13 para hacer la revolución educativa con cultura de paz que es lo que más falta en el Perú en el último centro poblado ahí no van ninguno de estos 10 expertos eruditos sabientes de educación como León Trat en Bedeí del Berler ahí no va el ministro Jaime Saavedra Chandubí y aquí hacen demagogia diciendo afirmando que la educación en el Perú es de calidad con equidad y inclusión y todo lo contrario hay inequidad hay exclusión los colegios emblemáticos no son mientras aquí apoyan a 50 colegios emblemáticos hay 49.990 colegios que están abandonados que han colapsado a la infraestructura cada año faltan 20.000 profesores de educación no vemos el problema de las 500 escuelas especiales con niños discapacitados es decir hay mucho por hacer esperemos que el gobierno que salga elegido sea el gobierno el quinquenio de la educación y que realmente mejoremos en educación muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles Buenas noches mi nombre es Joel O'Darguz quizá pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos saludo para Casa de la Constitución Televisión reconozco el trabajo que vienen realizando fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto gracias